vamos a continuar con la grabación adelante por favor buenas tardes a todas aquellas personas que se han conectado a este canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales en esta ocasión tenemos la presentación de un libro muy especial que como académicos quisiéramos que se difundiera mucho más sabemos que las ediciones de instituciones de educación superior no han tenido desafortunadamente la difusión que ameritarían muchas de las investigaciones que se hacen en la academia y pues esta es una muy buena oportunidad para que todas aquellas personas interesadas en estos temas conozcan el trabajo del doctor Carlos Flores es su más reciente libro él tiene otros otros libros de suma importancia para entender cómo se ha configurado el campo de la delincuencia organizada en México y sus vínculos con el campo político el campo económico y el campo delictivo como sabemos estos campos siempre tienen interrelaciones aunque para muchos gobiernos yo diría para los políticos en general siempre tratan de de hacer como que hay una penetración ¿no? de algo que siempre estuvo interrelacionado o sea no es algo que venga de fuera y se introduzca en una especie de de muralla que antes era infranqueable ¿no? entonces los trabajos de Carlos lo que nos han hecho ver es este tejido fino de estas de estas interacciones de estas interrelaciones entre los agentes sociales de los distintos campos en este caso el libro de de Carlos negocio de sombras red de poder hegemónica contrabando tráfico de drogas y lavado de dinero en Nueva León es su libro más reciente él tiene otros libros y otras publicaciones mencionaré por ejemplo historias de polvo y sangre génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas que fue publicado por el CIESAS también el estado en crisis crimen organizado y política desafíos para la consolidación democrática publicado por el CIESAS ha coordinado libros como la crisis de seguridad y violencia en México causas efectos y dimensiones del problema tiene en coautoría otros tantos libros que sería un poco largo enumerar ustedes pueden ver el currículum del doctor Carlos Flores actualmente investigador del CIESAS que quisiéramos que fuera investigador de la UNAM lo digo francamente creo que es un espacio muy apropiado para investigadores de la talla de Carlos Flores y en esta ocasión tenemos como comentarista también al doctor Edgardo Buscaglia que es muy conocido por el público mexicano por sus frecuentes intervenciones en los medios de comunicación en varios medios de comunicación en el país actualmente el doctor Buscaglia según nos comentaba ha estado haciendo trabajos en Turquía en Italia en Argentina en otros países y también es académico senior en la Universidad de Columbia en Nueva York tiene una larguísima trayectoria en estos en estos temas los datos que nos enviaron de su CV nos dicen que se ha especializado en como académico en su práctica profesional internacional en desarrollar metodologías científicas para el análisis económico del derecho penal en el ámbito de delitos complejos incluyendo a la convergencia entre delincuencia organizada actos de terrorismo y corrupción política al más alto nivel es también para el público mexicano muy conocido el doctor Buscaglia ha estado durante un buen número de años interviniendo dando sus opiniones escribiendo sobre la situación también de estos asuntos en México sin más preámbulo Carlos tiene una presentación sintética de su trabajo le damos la palabra al doctor Carlos Lórez y posteriormente haremos algunos comentarios sobre esta obra adelante Carlos muchas gracias mi querido Luis pues primero que nada agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales el espacio que me abre para esta presentación para poder compartir con ustedes este trabajo y estas reflexiones le agradezco también mucho la presencia y el acompañamiento de dos queridos colegas a quienes quiero entrañablemente y a quienes respeto mucho el doctor Luis Astorga quien me introdujo quien me formó para investigar este tipo de temas y también por supuesto mi querido amigo Edgardo Buscaria con quien tantas coincidencias tengo y quien siempre ha sido muy generoso en sus apreciaciones hacia mi trabajo entonces les agradezco mucho que me acompañe el día de hoy les mando por principio de cuentas un fuerte abrazo de agradecimiento voy a compartirles la presentación que preparé para mostrarles a ustedes un poco de qué trata este este trabajo este es mi más reciente trabajo está publicado por el CIESAS y pues tiene por epicentro el estado de Nuevo León pero en realidad refiere procesos que tuvieron impacto no solamente a nivel estatal sino a nivel a nivel regional y a nivel nacional en este trabajo yo hago una propuesta teórica que busca un punto de encuentro entre dos enfoques que están digamos en debate en las ciencias sociales mexicanas sobre todo entre los especialistas que pretenden pues analizar que están estudiando los fenómenos de delinquencia organizada y su relación irregular con el estado hay disciplinas hay enfoques que pues asumen al estado como una entidad clásica digamos abstracta más o menos articulada de manera coherente racional y que por tanto este tipo de fenómenos lo suelen ver como si fuera pues una una disfuncionalidad como si fuera una falencia como si fuera una serie de debilidades estructurales del estado hay por otra parte otra corriente que más bien proviene de otras disciplinas que no son aquellas que se han enfocado tradicionalmente al estudio institucionalizado del poder político y que advierten que muchas de estas cuestiones pues van más allá de eso y que en realidad digamos el estado no se comporta como se espera que se comporte en la teoría y han generado propuestas por ejemplo como los márgenes del estado etcétera en este caso digamos creo que hay una propuesta intermedia que yo trato de hacer que busque un acercamiento de los dos enfoques intentando recoger lo mejor de ambas opciones y en este caso pues estoy generando una propuesta conceptual que es la de red de poder hegemónica como una herramienta de análisis ¿a qué se refiere esta red de poder hegemónica? pues es el conjunto de actores que están ligados a procesos de distribución amplia o redistribución amplia de recursos sociales deseables y que en esas condiciones pues están en condiciones en circunstancias de configurar circuitos institucionales para beneficiar ante todo pues no un interés público sino sus intereses particulares que ocasionalmente pueden estar ligados no solamente con aspectos legales sino también con aspectos ilegales esta perspectiva abreva de la lógica del estado en Charles Tilly que no es una lógica en la cual el estado se conciba ni como un contrato social ni como un monopolio legítimo de violencia legítimo sino más bien la asume como una monopolio fáctico territorializado de violencia pero llevado a cabo por actores violentos que buscan por ello beneficiar sus intereses de manera directa y la de sus asociados no tanto por seguir un interés público entonces por configuración de circuitos institucionales por circuito institucional estoy entendiendo aquel conjunto de estructuras normativas leyes y las instituciones que las regulan en su aplicación digamos conducen o guían la forma de llevar a cabo determinada acción social determinada conducta social en este caso estamos haciendo referencia a aquellas que regulan actividades ilícitas entonces aclaro que no estoy haciendo referencia a hegemonía en términos gramianos no le estoy refiriendo básicamente en un sentido estrictamente semántico es decir como predominio como dirección como supremacía entonces pues a partir digamos de estos de estos criterios yo asumo que por ejemplo una red de poder hegemónica que está en vinculación o en condiciones de configurar circuitos institucionales del estado puede digamos generar condiciones de impunidad institucionalizada y que a su vez también permiten una institucionalización de un capital ilícito que va a hacer confluir los aspectos de acumulación tanto legales como ilegales esa es un poco la premisa lógica con la cual estoy partiendo en este trabajo y más allá de lo teórico y metodológico que tenemos que hacer los académicos pues paso entonces a reflejar el sustento de lo cual de lo que estoy aquí argumentando que es justamente basado en una investigación de carácter socio histórico con documentos oficiales contenidos en los archivos institucionales de México y de Estados Unidos con numerografía para rastrear procesos a través de los cuales se ha ido constituyendo esta red de poder y posteriormente también hago en este trabajo un análisis estructural de la misma basado en análisis de redes sociales en metodología de análisis de redes sociales entonces le oriento al caso de Nuevo León porque pues es un estado en el cual pues se encuentra digamos uno de los polos de desarrollo más importantes del país y porque también ahí en el área noreste del país se generó una de las redes criminales más poderosas que ha tenido México y en la cual como se verá no se trata solamente de actores delictivos en un sentido tradicional sino que también pues se encuentran según la evidencia que estamos viendo aquí actores que formalmente se pensaría que tienen otro tipo de rol y de función pero que sin embargo aparecen vinculados entonces Nuevo León pues está integrado en el noreste del país que es una región que está profundamente embricada en sus dinámicas tanto sociales políticas y económicas Coahuila y Nuevo León fueron originalmente un mismo estado el estado de Nuevo León después digamos de la época juarista no tuvo cose fronterizo por sí misma sino hasta 1991 que se construyó el puente de Colombia y generalmente ha sido digamos una zona secular de contrabando pero ese contrabando generalmente se llevaba a cabo a través de la frontera chica Tamaulípec y también es una una región que tiene una gran confluencia de procesos sociales económicos no solamente en el área noreste mexicana sino también por supuesto con el estado de Texas en Estados Unidos en esa región en particular a finales del siglo 19 en 1890 más o menos comenzó a configurarse ahí digamos un conjunto de actores de poder particularmente empresarial que pues en su momento fueron pues reacios digamos a un buen entendimiento con los gobiernos postrevolucionarios que además pues lo sometieron a múltiples exacciones hay que decirlo tenían digamos dos grandes empresas emblemáticas que era la fundidora de fierro y acero de Nuevo León y también la cervecería Cautemoc que tenía por uno de sus productos principales por ejemplo la cerveza parta blanca este grupo pues era esencialmente de derecha de conservador era un grupo que buscó proteger sus propios intereses contra el régimen postrevolucionario apostando por la candidatura presidencial de un personaje que era cercano a ellos a pesar de haber venido de la propia revolución mexicana como era el general Juan André Balmazán que había sido digamos gobernador y que además era comandante de zona de la entidad aquí ven ustedes un reporte de inteligencia generado a la presidencia de la república de la época en la cual se está señalando de un tráfico de armas masivo que se está llevando a cabo a lo largo de varios puntos de la frontera entre ellos digamos en Tecate pero también en zonas limítrofes de Tamaulipas para generar digamos un movimiento que se está concentrando en la capital de Nuevo León en Monterrey y que es un tráfico de armas masivo que está respaldando la posible el posible levantamiento armado del general Juan André Balmazán se destinan a una fábrica de cartón titán donde se están resguardando esas armas y esa fábrica de cartón titán como habíamos visto aquí pues era parte del conglomerado empresarial que tenían esta este grupo de empresarios en Nuevo León entonces a final de cuentas el general Almazán pues no se revela decide digamos aceptar el resultado electoral en la asociación presidencial de 1940 pero lo interesante es que algunos de los actores que estaban llevando a cabo este contrabando de armas era por ejemplo uno de sus subordinados en este entonces la comandancia de zona militar de Nuevo León abarcaba hasta Tamaulipas y en Reynosa en particular uno de sus subordinados que se encontraba digamos operando este contrabando de armas era el teniente coronel Tiburcio Garza Zamora más tarde documentos también de esa misma dependencia de inteligencia señalaban que a partir de ese resultado y de que el propio Juan André Almazán no había decidido lanzarse a la rebelión el control de contrabandistas que tenía en la zona el general el teniente coronel Garza Zamora iba a ser recuperado por otro personaje un personaje que ya en ese momento era gobernador de Nuevo León que era otro general y que se asumía como afín al régimen del partido oficial que era el general Bonifacio Salinas Leal lo que no se esperaban quien estaba haciendo este tipo de reporte es que lejos de arrebatarle el control tanto Garza Zamora como Bonifacio Salinas Leal se iban a volver amigos muy estrechos e iban a colaborar a futuro porque en Tamaulipas en particular el general Bonifacio Salinas Leal posteriormente iba a ser jefe de zona jefe de zona militar e iba a tener como subordinado a Garza Zamora hacia finales de los años 40 en 1947 se empieza a configurar una red de poder de actores militares y políticos que tienen amplia influencia en la zona noreste del país el primero es Carlos C. Serrano que era un senador y era un personaje muy cercano a Miguel Alemán y que digamos era muy cercano a estos personajes el segundo es el general Raúl Gárate que había sido subsecretario de la defensa nacional y fue designado por Miguel Alemán como gobernador de Tamaulipas el movimiento en el cual estaba defenestrando a la camarilla de Emilio Portes Hill el tercero era el general Bonifacio Salinas de Al que acabo de comentar el cuarto era un político y empresario de San Fernando Tamaulipas que era Lauro Villalón de la Garza que era además cuñado del número 5 que era el general Aarón Sáenz Garza que como ustedes recordarán estuvo cerca de ser el primer candidato presidencial del PNR y que era digamos el secretario particular del fallecido Álvaro Obregón y estaba por supuesto el sexto que es Tiburcio Garza Zamora aquí digamos tienen ustedes por referencias de la cercanía estrecha que tenía tanto Carlos y Serrano con Miguel Alemán como el propio Garza Zamora con el mismo presidente Miguel Alemán estamos hablando de 1947 de Miguel Alemán pues ha habido múltiples referencias que muestran pues que su fortuna se fue acumulando su fortuna personal a lo largo de su ejercicio del poder en distintos ámbitos en propiedades inmuebles en el país en compañías constructoras urbanizadoras en empresas turísticas en medios de comunicación y hay evidencias que apuntan a la probable participación también en actividades de otra naturaleza en actividades ilícitas este es un documento de la Agencia Central de Inteligencia de 1951 que hace un reporte sobre la situación en México y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en un párrafo señala de manera directa hace referencia a este personaje Carlos C. Serrano que para mayor dato fue digamos el artífice quien crea la idea de generar la Dirección Federal de Seguridad y de facto la tiene bajo su control a través de un intermediario que pone como titular de la misma señala sin embaje alguno dice Serrano en el segundo párrafo Serrano es un hombre inescrupuloso activamente involucrado en varias actividades ilegales entre ellas el tráfico de drogas no deja de ser significativo que el hombre que controlaba la inteligencia de la política del país en una naciente institución dedicada a ello pues tuviera este tipo de antecedentes entonces aquí les narraba ya cómo se da ese cambio de poder entre la camarilla que está apoyando Miguel Alemán Valdés y que está imponiendo desplazando a la de Emilio Portesil desplazando al gobernador Hugo Pedro González entonces bueno aquí tienen ustedes a Carlos y Serrano con el nuevo gobernador de Tamaulipas Raúl Garante a partir de ese nombramiento es muy interesante cómo se empiezan digamos de esa sustitución de camarillas cómo se empiezan a dar nombramientos presidenciales directos de funcionarios aduanales a lo largo de la frontera chica tamaulipica aquí tenemos el caso de Ciudad Mier aquí tenemos el caso de Tampico aquí tenemos el caso de Nuevo Laredo aquí tenemos el caso de Matamoros donde incluso un personaje de apellido Solís Alemán alemán no es un apellido muy común en México pues es designado primer comandante de resguardo aduanal este tipo de camarilla recuerden ustedes que está integrada por Tamaulipecos y por neoleoneses no solamente por Tamaulipecos en 1947 hay un hecho relevante hay una familia que le escribe al presidente Miguel Alemán un telegrama porque se está quejando de que su hija fue asesinada por su marido y que prácticamente ningún abogado quiere acoger su causa para su defensa porque temen a la familia del marido aquí está el telegrama en el cual están informando de los hechos sangrientos que ocurrieron esto digamos tuvo una relevancia no solamente a nivel Matamoros sino a nivel noreste porque apareció en notas de ocho columnas en los periódicos de la zona el marido era ni más ni menos que un personaje que había sido policía judicial del distrito federal en un momento en que el procurador del distrito federal el procurador de justicia había sido un tamable peco y que Francisco Castellanos y que lo había llevado a él como colaborador suyo y aquí está su ficha como policía judicial del distrito federal el personaje se llamaba Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas y era integrante de una familia de contrabandistas de Matamoros sin embargo a pesar de los hechos de sangre la familia de Juan Núñez Guerra maniobró para que no fuera sentenciado de manera condenatoria sino que se le permitiera salir libre y aquí vemos que años después la familia Guerra pues tenía prestancia social en Matamoros aquí lo vemos con el juez Venustiano Guerra que era parte de esta camarilla del general Raúl Gárate que había llegado en los tiempos del alemanismo y que posteriormente iba a ser miembro del comité presidente del comité directivo estatal del PRI y que también iba a ser ministro de justicia también en la entidad entonces aquí tienen ustedes un festejo a finales de los años 50 en 1957 en el cual otro exgobernador de Nuevo León y general también el general Anacleto Guerrero que también era parte de esta misma camarilla de generales está festejando su cumpleaños y entre los asistentes se encuentra de nueva cuenta Juan N. Guerra junto con diversos funcionarios aduanales con presencia en Tamaulipas y en Nuevo León es increíble que no se supiera dado los antecedentes que tenía el personaje justamente estaba ligado al contrabajo pero más aún digamos aquí hay un documento de la Dirección Federal de Seguridad donde se está informando de la situación política en Matamoros y se está señalando explícitamente a los hermanos Roberto y Juan N. Guerra como los principales contrabandistas en armas artículos comerciales y drogas enervantes en la región y los están involucrando con el asesinato de otro militar del coronel Octavio Villacos es interesante digamos esta liga porque digamos estos personajes eran distribuidores de Carta Blanca del producto emblemático de la cervecería Cuauhtémoc del cual también formaba como distribuidor exclusivo a pesar digamos de ya haber quedado tiempo atrás la colaboración que había tenido en el contrabando de armas el general Garza Zamora ya general Garza Zamora seguía siendo también junto con los hermanos Guerra uno de los principales distribuidores del producto pero no solamente de eso aquí tienen ustedes un reporte un informe que se le escribe por parte de un celebrador aduanal al presidente de la república Adolfo López Mateos en el cual se le está informando que el autor intelectual del crimen del militar Octavio Villacos que para mayor dato era hijo del general Francisco Villa había sido el material había sido Juan N. Guerra aunque se estaba inculpando a su chofer pero el intelectual había sido el general Garza Zamora el antiguo colaborador de Juan André Balmazán que además para mayor dato decía que lo tenía oculto a Juan N. Guerra en su rancho o a Lala y que le estaba digamos dando protección y manteniéndole al tanto de cómo evolucionaba su causa judicial el celador aduanal invitaba al presidente López Mateos a que enviara gente de su confianza para que verificara los datos y él temía por su vida eso era lo que lo que reportaba realmente la condición económica del general Garza Zamora pues debería de ser bastante afluente porque a pesar de que su salario no podría garantizar el tipo de inversiones que estaba haciendo pues era propietario de la compañía electrificadora que llevó luz eléctrica a Reynosa era dueño de un medio de comunicación de un diario de Nuevo Laredo y además aquí tenemos una muestra del diario oficial de la federación una página en la cual pues se muestra que está junto está asociado está asociado con Aaron Sanz con el general Aaron Sanz en la fundación de un banco de Reynosa ese banco de Reynosa con el paso del tiempo junto con otras fusiones ya bajo propiedad también de Aaron Sanz se va a convertir en banca con FIA otro de los parientes de Aaron Sanz era digamos el cacique que había mencionado de San Fernando que se había casado con una de sus hermanas Lauro Villalón y que aquí tenemos que estaba digamos muy ligado a los círculos financieros en el Club de Banqueros de México a pesar de estas evidencias pues a pesar de que la Dirección Federal de Seguridad pues ya sabía de los antecedentes de la familia Guerra Cárdenas de Juan Napomuceno Guerra Cárdenas y de Roberto Guerra Cárdenas y que explícitamente los identificaba como traficantes de drogas no solamente como contrabandistas el poder político le rindió le rindió apoyo aquí tenemos que también digamos en la época que aquí se señala el recientemente electo gobernador Praxedis Balboa Cojón pues lo designó como parte de su gabinete al frente de la Secretaría de Finanzas de la entidad Tamaulipeca pero de nueva cuenta pues esta red tenía inversiones tenía intereses no solamente en Tamaulipas sino también en Nuevo León y aquí pues ese tipo de intereses y ese tipo de inversiones pues ya tenían otro tipo de evolución no era solamente caciques aislados no era solamente personajes pintorescos de sombrero y pistola sino que pues aquí ya vemos no estoy diciendo que toda esta inversión viniera exclusivamente de actividades ilícitas sino que simplemente pues según la evidencia se puede asumir que venía confluyendo hacia ese tipo de inversiones esto es el consejo de Fianzas Atlas de ahí salió también digamos como parte de ese conglomerado de intereses empresariales era el grupo Azucarero Sáenz Aarón Sáenz era Neolones había sido gobernador de la entidad Banca Confía Fianzas Atlas incluso mexicana de aviación aquí tienen un memorándum del delegado de la Federal de Seguridad en Nuevo León en la que está dando cuenta de una reunión entre distintos actores de poder distintos actores tanto tamaulipecos como neoloneses para ponerse de acuerdo en la organización del contrabando con la avenia con la organización con la logística que va a imponerse desde la primera zona aduanal con base en Monterrey Nuevo León y entre los asistentes estaba el ya consabido Juan N. Guerra Juan Aponuceno Guerra Cárdenas a quien señala de manera explícita famoso contrabandista Lenón y traficante de Matamoros generoso contribuyente de la precampaña de su amigo el doctor Martínez Manatú y del señor Juan José José Juan Domene que es un personaje que después iba a tener digamos interés en los circuitos de seguridad neolones pero en el caso de Martínez Manatú es necesario recordar que a quien se está haciendo referencia es al antiguo secretario de la presidencia del presidente Gustavo Díaz Ordaz quien contendió como aspirante a la sucesión presidencial de este personaje y que al final de cuentas perdió frente al secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez pero Martínez Manatú que era de origen tamable y peco pues tiempo después iba también a tener nueva proyección en el poder regional ahora en lo que se refiere por ejemplo a la lógica que muestra una continuidad de participación de este tipo de empresas en hechos delictivos por ejemplo en hechos ilícitos aquí hay un caso en el cual en un avión de Mexicana de Aviación se encontraron tres toneladas de contrabando de contrabando de electrodomésticos que nadie sabía cómo habían llegado sin embargo pues tres toneladas no se pueden de electrodomésticos no se pueden llevar de manera muy fácil sin embargo por ejemplo quien era entonces el subsecretario de ejecución fiscal el encargado por tanto digamos de la vigilancia aduanal que era un tamable y peco Enrique Cárdenas González pues decía que quienes lo habían subido de manera individual pues eran los pilotos y azafadas tres toneladas vean ustedes por ejemplo que aquí por el contrario más allá de lo que dice decía este tipo de funcionario la propia Dirección Federal de Seguridad estableció una indagación para intentar descubrir el contrabando de armas que había en el país porque en esa época ya estamos hablando de los años 70 había un interés de evitar que proliferara este tipo de contrabando y que fuera armar a la guerrilla a las guerrillas antigubernamentales que ya estaban presentes tanto en áreas urbanas como en el estado de guerrilla lo que van a señalar los agentes de la DFS encargados de esta investigación es que pues no no hay ninguna liga real de que los guerrilleros estén llevando a cabo ese contrabando de armas que los que lo están llevando a cabo son fundamentalmente funcionarios públicos y son digamos personajes ligados al contrabando y que en ningún lugar como en el noreste del país esto está mejor articulado y está articulado justamente porque uno de los participantes principales es el director de la aduana en Nuevo León en Monterrey de la primera zona aduanal y es un comandante que se llama Fidel Collar Treviño de quien reportan que presume de su cercana relación con el subsecretario de ejecución fiscal Enrique Cárdenas González que acabo de mencionar e incluso dice ser amigo personal del presidente Luis Echeverría también bueno pues los investigadores de la Dirección Federal de Seguridad aquí establecen toda una serie de actores que están participando en colaboración con este personaje con Fidel Collar Treviño que ha articulado una logística en la cual las mismas redes que están contrabandeando bienes electrodomésticos armas etcétera están también contrabandeando drogas y aquí menciona varios de los personajes entre ellos por ejemplo uno de los personajes que se llama un flaco guerra es el apodo que le ponen es Santiago Guerra Barrera que tiene un hermano que se va a llamar Francisco Guerra Barrera y que años después pues va a ser colaborador de tráfico de drogas del sobrino de Juan Enegarra que no es otro que Juan García Ábrega entonces aquí están mostrando cuánto se le paga a la Policía Judicial Federal cuánto se le paga a los aduanales cuánto tiene que pagar un camión cargado de contrabando las cuotas que tiene que brindar en cada parada aduanal está haciendo una radiografía de qué es lo que se tiene y cómo está operando ese contrabando de la mano del comandante Fidel Collar Treviño al final de cuentas ellos solicitan como agentes de inteligencia tener más respaldo de su institución para llevar a cabo indagaciones más profundas de este fenómeno del cual piensan porque solamente están alcanzando todavía la punta del iceberg seguramente una gran sorpresa se hubieran llevado esos funcionarios de inteligencia que no recibieron ese apoyo y que para todo efecto práctico parece que ese grupo finalmente se disolvió y hubieran visto una nota en el periódico Neolonés del Porvenir unos años después en 1976 todavía durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez en el que páginas sociales están dando cuenta de la celebración de la boda de la hija del comandante Fidel Collar Treviño a la que asisten justamente Enrique Cárdenas González que ya no es subsecretario de ejecución aduanal de ejecución fiscal sino que para ese momento ya era gobernador de Tamaulipas aparece también el comandante de zona militar en Nuevo León el general Federico Amaya aparece el ciudadano presidente de la república y su esposa Luis Echeverría Álvarez en la boda y aparece también la viuda del general Garza Zamora que parece entonces ya había fallecido y para mayor dato aparece Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas entonces pues parece que de lo que estaba presumiendo el comandante Cuellar Treviño pues no era simplemente Bravatas a pesar de todo pues el poder le sigue rindiendo frutos a Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas aquí lo vemos solicitando en una foto en 1984 a su sobrino a Jesús Roberto Guerra Velasco que en ese momento era electo presidente municipal de Matamoros en la época en que el gobernador era el antiguo amigo de Juan N. Guerra era Emilio Martínez Manuel hacia finales de los años 50 60 pues ya la configuración va cambiando porque los actores de la revolución o de la posrevolución inmediata pues ya son ancianos ya van siendo sustituidos por otros y otra camarilla de actores de poder se va conformando ahí uno es el caso de Leopoldo Sánchez Eli sinaloense para quienes recuerden de estas cosas tenía como guardaespaldas personal y de sus hijos un personaje que años después iba a cobrar interés que se llamaba Miguel Ángel Félix Gallardo estaba el integrante digamos de la legislatura de la época Emilio Martínez Manatú estaba Carlos Juan González en el número 3 y estaba todavía vivo en esta época el general Garza Zamora que para ese momento era también un legislador federal había otros personajes que no estaban en el Congreso pero que también tenían interés el neoleonés Alfonso Martínez Domínguez que en ese momento digamos años después iba a ser no solamente presidente de PRI sino también regente de la Ciudad de México después iba a ser gobernador de Nuevo León estaba también quien ocupaba la Secretaría de Industria y Comercio también otro leonés de Salinas Raúl Salinas Lozano de Agualeguas o de Agualeguas estaba Oscar Flores Sánchez un subsecretario de Agricultura en los tiempos de Miguel Alemán pero que después iba a ser gobernador de Chihuahua y después ni más ni menos que iba a ser Procurador General de la República aquí vemos nosotros un memorándum de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales otra institución de inteligencia de la Secretaría de Gobernación en la cual está dando la cercanía entre estos personajes por ejemplo entre Leopoldo Sánchez Ellis y Eduardo Olivas Villarreal que también había sido un gobernador de Nuevo León entre Raúl Salinas Lozano y Bonifacio Salinas Leal y señalaba específicamente que la fortuna del general Bonifacio Salinas Leal el antiguo digamos vinculado a Tiburcio Garza Zamora pues era esa fortuna la que realmente había generado una empresa que se llamaba Molinos Azteca que hoy se conoce como Maseca y que al frente de ella pues habría quedado Roberto González Barrera otro personaje muy ligado además tanto al general Salinas Leal como a Juan Goltar este es un documento que fue expuesto en medios mexicanos en medios públicos mexicanos y es un documento que se filtró a la prensa y que un amigo periodista pues me lo facilitó en el que hacia 1995 se daba cuenta de las vinculaciones de la estructura del poder con el tráfico de drogas aquí mencionaba directamente a varios de los que acabo yo de señalar señalaba digamos incluso algunos de ellos como personajes que heredaban este tipo de relaciones desde pues la paternidad que habían tenido desde las relaciones que sus padres habían tenido en su calidad de funcionarios públicos y eventualmente pues los hablaba incluso digamos de la de la recepción de propiedades inmuebles en un rancho o algo por el estilo en algunos de los casos aquí señalados y pues si uno rastea por ejemplo en información pública con metodología socio histórica pues se encuentra uno por ejemplo cosas interesantes este personaje del cual había previamente un reporte digamos en el cual aparecía en ese censo que hacía la dirección federal de seguridad de personajes ligados al contrabando y el tráfico de drogas figuraba este personaje Francisco Guerra Barrera don Francisco se lo iba a conocer después uno de los investigadores que colaboró en la procuraduría general de la república en los tiempos del procurador Jorge Carpizo que fue Eduardo Valle el búho lo menciona con frecuencia el famoso don Francisco y es este personaje aquí lo vamos contrayendo digamos matrimonio y en el cual pues otro de los participantes estaban digamos incluidos en ese censo era un tal Juan M. González de Agualeguas Nuevo León conocido como el chapeado ahí está asistiendo a su boda y lo interesante es que si uno ve quién era este personaje Juan M. González el chapeado famoso pues aquí tenemos la boda de su hijo y en la boda de su hijo estaba presente ni más ni menos que como padrino don Carlos Salinas Lozano que era digamos el hermano de Raúl Salinas Lozano que había sido el exfuncionario encargado los permisos de importación desde la Secretaría de Industria y Comercio y que pues no deja de resultar interesante esta vinculación en términos de socialización entre actores que pues tendrían roles aparentemente incompatibles de acuerdo con el rol institucional que uno desempeña y el rol que otro está llevando a cabo como contrabandista si uno trae más de cerca digamos este tipo de investigaciones aquí tenemos el caso de el documento de varios documentos del juicio que se le siguió en Estados Unidos a Juan García Ábrego en mil novecientos noventa y seis justamente por por tráfico de drogas y aquí vemos la mención explícita a diversos actores a un subprocurador antinarcóticos y a otro funcionario también de la entonces procuraduría a otros funcionarios también de la procuraduría a Miguel López Parra a Luis Esteban García Villalón y que forman o formaban parte de acuerdo con estas indagaciones de la estructura que le brindaba protección al tráfico de drogas que llevaba a cabo Juan García Ábrego a cambio pues del pago de dinero de manera periódica tenemos otro caso por ejemplo ya en mil novecientos noventa y siete sobre el juicio de otro exprocurador antinarcóticos de Mario Luis Maciel al que se le incautaron pues nueve millones de dólares en cuentas depositadas en Estados Unidos que nunca se pudo nunca 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 pudo comprobar que no digamos que tuviera un origen legal al contrario muy por el contrario lo que la fiscalía estadounidense logró comprobar y que se respalda en la sentencia que se llevó a cabo por parte de la justicia estadounidense es que la inmensa mayor parte de esa cantidad de nueve millones de dólares provenía del tráfico de drogas aquí es interesante porque un documento que se filtró de ese juicio y que aquí como ustedes pueden ver la juez encargada del caso la fiscalía y la defensa del traficante están discutiendo respecto a quién puede haber filtrado ese documento a un semanario de circulación nacional en el caso mexicano y que el documento que aparece en el medio es reconocido por parte de fiscalía jueza y defensa como un documento original que efectivamente tenía lugar en el caso no saben cómo se filtró pero lo interesante de este documento es que era el testimonio de un testigo colaborador de la fiscalía que había rendido su testimonio ante el Buró Federal de Investigación una mujer que se llamaba Magdalena Ruiz Pelayo y que había sido estrecha colaboradora de Raúl Salinas Lozano y que señalaba haber atestiguado de manera directa transacciones de drogas bajo el conocimiento de este personaje directamente ligadas a Juan Ponseno Guerra Cárdenas y a Juan García Ábrego también al haberse filtrado ese documento pues la testigo está nerviosa de rendir testimonio finalmente la fiscalía no la llama a testificar pero no la retira de la evidencia presentada y la mujer pues está temerosa porque a pesar de que ya estaba custodiada por autoridades estadounidenses pues evidentemente temía por su familia aquí está digamos la sentencia parte de la sentencia que yo les estaba mencionando en el cual pues está estableciendo que efectivamente la jueza que desahoga la causa en contra de Mario Ruiz Maciel determina que de acuerdo con la información con la evidencia presentada con las pruebas presentadas por la fiscalía se puede mostrar una conspiración de varios actores de poder para proteger el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos que incluyen a múltiples funcionarios de alto nivel de la Procuraduría General de la República no solamente a ellos digamos lo deja abierto a otro tipo de actores ahora si uno vaya de manera más cercana con este tipo de indigación sociohistórica puede por ejemplo encontrar en la prensa ya en fecha mucho más reciente como 2008 un caso en el cual por ejemplo una nota de prensa muestra o narra el hecho de que se descargaba drogas se descargaba cocaína y precursores químicos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por parte de un traficante ya no del noreste sino más bien del occidente del país el rey Zambada el hermano del mayo Zambada y ahí consigna digamos que esta descarga se llevaba a cabo en los hangares de una compañía que se llama Aviones S.A. si uno ve de donde digamos los antecedentes registrales de esa compañía de Aviones S.A. y aquí le tengo que agradecer públicamente a mi amiga Anabel Hernández que tuvo la generosidad de compartirme este documento con las investigaciones que yo estaba haciendo pues aquí se ve justamente que los integrantes de propietarios y de la junta de administración del consejo de administración de Aviones S.A. no son otros sino los descendientes del general Aaron Sanz por otra parte por ejemplo si recordamos a otro de sus parientes del general Aaron Sanz como era digamos Lauro Villalón que ya señalaba yo que siendo de San Fernando Tamaulí pues había sido había sido legislador y que era digamos un cacique poderoso de ahí pues tenía ligas cercanas con el Club de Banqueros de México pues este personaje Lauro Villalón es el tío de estos personajes que salen mencionados aquí de Luis Esteban García Villalón que aquí aparecen por ejemplo también en el juicio de Juan García Ábrego habiendo dado ellos su testimonio y reconociendo que habían participado los dos hermanos en lavado de dinero a favor de Juan García Ábrego y de su empresa de tráfico de drogas ahí aparecen directamente resaltados mencionados y ellos lo reconocen dieron el testimonio según este documento judicial oficial que se encuentra presente en la corte de Estados Unidos respecto a su participación en estos hechos lo interesante del caso es que por ejemplo aquí vemos pues que de nueva cuenta la causa se desvanece y vemos a Eduardo y a Luis a los dos hermanos asistiendo a la boda de la hija del primero de Eduardo que se casa digamos con un personaje también con Spicua y que toma relevancia porque es el actual presidente municipal de Monterrey Nuevo León pues si uno analiza ya con una perspectiva de análisis de redes sociales las múltiples relaciones de las cuales aquí solamente hice referencia parcial a los distintos individuos que se encuentran de acuerdo con esta evidencia pública involucrados o mencionados en este tipo de procesos lo que uno se encuentra no es los clásicos organigramas que puede presentar una institución de procuración de justicia o de seguridad o de inteligencia del caso mexicano se encuentra algo muchísimo más complejo que es una red como de este tipo a mí me aparecieron 876 actores muchos de ellos en color amarillo como ustedes pueden ver son empresarios otros tantos en azul pues son funcionarios de seguridad sea agentes del ministerio público sea policías sea agentes aduanales no podía yo digamos hacer tantas diferenciaciones de color no tendría tanto espectro como para diferenciarlos así algunos verdes son militares evidentemente y los rojos los rojos más digamos más escarlatas son los delincuentes en sentido tradicional pero los rojos que aparecen más bien con un color marrón son políticos claro estos personajes no tienen el mismo peso si uno considera cuáles son los que tienen mayor conexión con otros es decir si considera uno las medidas de centralidad en su variante del vector de grado pues los que salen con más peso en su mayoría pues son actores de poder son los marrones eventualmente también muchísimos empresarios en amarillo y solamente unos cuantos delincuentes en rojo son los que tienen realmente ese nivel de conexión uno puede tener acercamientos digamos de grupos cohesionados para ver cuáles son actores que comparten el mismo nivel de grado es una medida de centralidad en análisis de las redes sociales pero digamos al hacer un acercamiento se puede ver con un poco más de claridad cómo se van dando estas vinculaciones entre actores en las cuales en este caso yo no estoy distinguiendo si hay una relación de directa cercanía de disputa porque esta ha sido también variable al paso del tiempo otros casos también a observar es una red que es muy conexa es una red en la cual no fácilmente se puede solamente detener a un individuo o a otro de manera relativamente aislada y esperar que la red deje de funcionar es una red muy conexa es una red que por eso no es fácil de partir y uno ve por ejemplo cuando se imbrican aspectos de familias que forman parte del consejo de administración de las mismas empresas y que son empresas que aparecen de manera continua ligadas a distintos hechos ilícitos recuerden ustedes que por ejemplo una de las que yo mencionaba Banca Confía en los años de 1998 fue acusada de manera oficial de lavado de dinero como institución no solamente por uno u otro gerente que estuviera aparentemente ligado sino como institución y que prefirió declararse culpable ante la corte estadounidense para no recibir digamos más penalizaciones bueno pues ahí no solamente se trata de actores aislados no estoy asumiendo yo que todos los personajes de aquí señalados tengan necesariamente una responsabilidad ilegal directa pero no se puede dejar de considerar en términos de análisis socio histórico pues lo que representa el hecho de que una empresa salga de manera continua ligada en actividades ilegales y que nos da solamente dos opciones o se trata de una omisión o se trata de una participación encubierta cuando analizamos la variable o la medida de N-Clan ¿qué significa esto? pues aquellos personajes que están ligados de manera directa si le ponemos el número dos significa que están ligados de manera directa o a lo sumo a través de un intermediario pero que esa intermediaria o forma parte del mismo grupo eso es lo que significa en la medida N-Clan dos-Clan entonces cuando hacemos esa consideración en análisis estructural de redes sociales y vemos digamos cuáles son los personajes que tienen mayor grado lo interesante es que aquellos que aparecen más frecuentemente cumpliendo esta relación son los personajes que van a tener más peso dentro de la estructura de la red en términos de su núcleo duro y aquí digamos ese núcleo duro el corazón de esa red que está garantizando esa continuidad de esos hechos como ven ustedes pues son prácticamente todos son o funcionarios públicos políticos funcionarios de seguridad algunos empresarios y solamente de manera excepcional algún delincuente como Juan N. Guerra o como el propio chapeado sobre todo Juan N. Guerra ¿qué significa esto? pues que aquellos personajes que están dando más continuidad a este tipo de estructuras no son los que vemos todos los días en los medios detenidos no son los que tienen el fusil en la mano sino que son actores mucho más encubiertos no es cualquier delincuente solamente aquellos que tienen este nivel de protección entonces ¿qué se concluye de esto? bueno que la categoría de la red hegemónica sí puede permitir analizar digamos este tipo de procesos a partir de una metodología socio histórica y después ser medida con análisis estructural de análisis de redes sociales que en el universo de actores analizados aquellos que constituyeron como en la medida de dos clans pues son el núcleo central de la red y como vimos pues son los personajes que han cobrado digamos pues mayor mayor continuidad dentro de la misma ahora bien otra pregunta ¿cuáles son los efectos para un estado que en una lógica de trayectoria dependiente como decimos en ciencias sociales que múltiples de sus instituciones aparezcan digamos configuradas de origen para proteger actividades ilícitas configuradas en el sentido de que pues son quienes reciben digamos funcionarios que están ligados a este tipo de actividades que son quienes en última instancia determinan hasta qué punto se penaliza hasta qué punto se persigue o hasta qué punto se omite ¿qué representa esto para un estado? bueno pues que sumejantes actividades no surgen ni operan de aquello que se conocía como márgenes del estado sino del corazón mismo del estado de los actores que realmente tienen mayor influencia dentro de la estructura estatal ¿cómo explicar que estas relaciones irregulares hayan permanecido a lo largo de tanto tiempo sin ser sujetas a sanción nacional y solamente de manera ocasional a nivel internacional una pregunta digamos que surgiría de esto es si las redes mexicanas solamente acaban en México o tienen también contrapartes esta red de poder hegemónica tiene contrapartes más allá de las fronteras cuando uno se pregunta esto pues resulta relevante ver sorpresas por ejemplo aquí tenemos al general Garza Zamora saludando a Lyndon Johnson aquí tenemos a dos personajes conviviendo muy amigablemente en un rancho en Agua Leguas aquí tenemos también a dos compadres que fueron gobernadores uno de Texas y otro de Estados Unidos no más que otro iba a acabar como presidente en Estados Unidos y otro iba a acabar pues hoy en las cortes penales también de Estados Unidos entonces de este tipo de temas de este tipo de cuestiones de las cuales aquí yo les di una probada yo les agradezco mucho su atención y su interés gracias muchas gracias Carlos es un no es una probadita es es un es un gran aperitivo digamos no creo que quienes estén conectados o quienes vean posteriormente este este video seguramente se van a precipitar a adquirir tu libro es un libro definitivamente fascinante es conozco a Carlos desde hace desde hace un buen número de años y he seguido su proceso de crecimiento intelectual y esto es uno es uno es uno es uno más digamos de las una más de las investigaciones de Carlos pero no no una más en términos digamos sencillos sino el cómo ha ido Carlos aprovechando todo ese conocimiento acumulado para hacerse más preguntas que finalmente es lo que con lo que uno termina algunas investigaciones digamos dado los requisitos académicos de tiempo forma etcétera donde hay siempre más preguntas que respuestas y cada nueva investigación genera un cúmulo de preguntas que no es fácil responder y en este en este trabajo tan minucioso de de Carlos donde las nos expone la la metodología y nos previene de manera muy clara de que no está prejuzgando sino simple y sencillamente utilizando aquellas herramientas intelectuales que él ha decidido emplear lo que se va perfilando es una es una serie de interacciones de interrelaciones entre agentes sociales de distintos campos y como esos campos se han ido configurando históricamente estas redes que él llama redes de poder hegemónicas recordemos también que las redes no necesariamente forman estructuras pero en cada estructura siempre hay redes entonces en un campo determinado por ejemplo la manera en que se va configurando el campo político después de la revolución estos señalamientos de Carlos nos muestran el papel preponderante en un primer momento de lo que él llama la camarilla una camarilla militar que no se reduce a Tamaulipas y Nuevo León esos digamos son los casos que él ha explorado pero está muy consciente de que hay vínculos con otras con otros militares por ejemplo estoy pensando en Abelardo L. Rodríguez las acusaciones contra el general Pablo Macías Valenzuela en Sinaloa en fin que en alguna otra investigación seguramente Carlos va a poder darnos algunos datos más más precisos de cómo estos personajes que él ha mencionado acá pues tuvieron también vínculos con otros de otras regiones del país Carlos también nos hace una presentación de cuál es su posicionamiento teórico él escoge una serie de autores con los que discute en los cuales se inspira con los cuales discute y hace una propuesta una propuesta teórica para sustentar justamente todo ese trabajo en detalle que nos presenta en el libro señala similitudes con algunos diferencias y su propuesta nos dejó muy claro que se inspira mucho en Tilly y en algunos seguramente en Thompson también y en otros historiadores incluso el mismo Grobel hay toda una línea de investigación histórica que lo que nos muestra en la configuración de los estados nacionales por ejemplo sobre todo en Inglaterra y en Francia pero bueno también en Alemania nos muestran cómo esos casos particulares se han ido configurando a través del tiempo y en la yo veo una línea muy más inclinada hacia Tilly donde la acumulación originaria digamos de ciertos grupos sociales y la configuración de los estados nación en ciertos países nunca ha estado exenta de justamente utilizar distintas fuentes de acumulación ya sean legales o ilegales pero recordemos que quienes logran las mejores posiciones de poder en el campo político en el campo económico son los que establecen las reglas del juego y por lo tanto son aquellos privilegiados para violar las reglas del juego justamente quien las impone tiene esa después se le va a llamar razón de estado cuando el estado justamente ha sido configurado justamente por estos agentes sociales que van a ir configurando los campos ya sea la política el campo económico el propio campo delictivo y las redes que se van las reglas del juego que se van a establecer en cada uno de esos campos y las interrelaciones que se van a dar en esos campos para configurar paulatinamente los estados nacionales que siempre van a ser cambiantes evidentemente como sabemos por todos los trabajos históricos que se han realizado lo cual nos lleva a no pensar o a más bien no seguir reproduciendo estas nociones de penetración del estado infiltración del estado que son nociones yo yo decía en la presentación al inicio de esta sesión de que son nociones muy socorridas por los políticos justamente porque se quieren colocar por encima de todo y como que es el campo de la virtud por excelencia donde no hay absolutamente nada y eso nos recuerda a la actualidad en nuestro país los más puros siempre están en la cúspide del poder político según sus propias versiones y cuando vemos que ya en el detalle pues resulta que es pura palabrería hay también una explicitación muy clara de las fuentes en las cuales abreva este trabajo de las limitaciones de las mismas fuentes y de los diferentes públicos a los que quisiera llegar Carlos con este trabajo y quienes pueden retomar aquellos aspectos que más les interesen hay digamos una sociogénesis de estos campos no del campo político campo económico y de los agentes sociales en sus interrelaciones también va resaltando aquellos agentes sociales predominantes es aquello social justamente la última parte no solo la última parte digamos que la última parte nos muestra de otra manera lo que ha desarrollado en la primera parte del libro donde no todos los agentes sociales del campo tienen el mismo peso relativo hay personajes que tienen y interrelaciones entre los personajes que tienen un peso relativo mucho mayor que los otros miembros de ese campo y en esa homología de posiciones entre los campos pues interrelacionan justamente con aquellos similares de otros campos es decir los que ocupan los lugares centrales en esos campos ¿no? ¿Cómo se va concentrando el capital económico y el capital social? O sea esta exploración en las páginas de sociales es muy ilustrativa recuerdo en alguna ocasión en Culiacán platicando con la fundadora y encargada de las secciones sociales de un periódico de circulación nacional con su versión digamos local y que me mostraba una serie de fotografías del estilo de las que Carlos los ha presentado acá cuando andaba haciendo alguna investigación por allá y al preguntarle si me las podía proporcionar me decía bueno pues parte de mi digamos de mis de mi acervo digamos del acervo del periódico personal dice tú te vas de la ciudad dice pero yo me quedo entonces hay fotos muy comprometedoras que pues que no publicamos tampoco en las secciones sociales muchas otras evidentemente sí entonces ese digamos la utilización de distintas fuentes donde otros investigadores no explorarían como son las páginas sociales son sumamente útiles no por qué porque más allá del capital económico pues se ve el capital social justamente es decir todas aquellas interacciones de tipos sociales no entre agentes entre agentes de distintos campos donde ahí confluyen justamente miembros dominantes de la clase política de la clase empresarial y también de los grupos delictivos que recordemos por ejemplo las fotos en otros en otros estados de otros personajes que todavía están en prisión inaugurando no sé alguna agencia de autos alguna empresa de cualquier otro rubro en compañía de los políticos más encumbrados en ese momento en el nivel local esas posiciones clave en estos campos Carlos nos va mostrando cómo esas posiciones clave van siendo miembros de esas de esas redes van siendo posteriormente cabezas de ministerios de secretarías de estado o de secretarías en el nivel local es decir posiciones clave tanto en el poder judicial como instituciones policiales como instituciones que tienen que ver con asuntos agrarios competencias para decidir sobre creación de bancos y este tipo de cosas como no sólo esa acumulación de distintas fuentes ya sean legales o ilegales sino cómo se van a reinvertir todos estos todos estos dineros en a través del sistema financiero y posteriormente reciclarse en inversiones en otros en otros rubros ¿no? Lo que resalta de todo esto y eso nos lo muestra más claramente Carlos ya con las el análisis de redes es el predominio del poder político y el poder económico sobre el campo delictivo es decir no es que los que en el campo delictivo no haya personajes organizaciones poderosas sí pero no crecen en el vacío y no son ajenas completamente a otras a otros campos como el campo de la política y el campo económico por la simple y sencilla razón de que no viven en otro planeta y que siempre hay interacciones entre los distintos agentes sociales en algunos momentos más abiertos digamos estas relaciones más abiertas que en otros por múltiples razones pero en el origen las cosas siempre son mucho más claras y rastrear el origen como lo ha hecho Carlos evidentemente no se va a ir hasta la época de los aztecas y la llegada de los españoles como algunos pero si estos momentos clave antes y después de la revolución mexicana donde vemos un cierto número de familias que ya venían desde la época del porfiriato y que continuaron en la época posrevolucionaria en algunas ocasiones transfigurados y en otras ocasiones un ascenso a través del papel jugado en la revolución mexicana y hay que decirlo también de las habilidades empresariales de porque no sabemos cuántos de esos negocios ilícitos conformaron en qué porcentaje esos negocios ilícitos fueron determinantes para inversiones en otros rubros legales Carlos nos presenta una serie de ejemplos en la agricultura en la industria etcétera pero es muy difícil saber el porcentaje que han representado y que siguen representando esos dineros adquiridos de manera ilícita por digamos una serie de actividades que están ilegalizadas en en las en la economía en la economía legal ¿no? sabemos que existe lo que no sabemos es en qué porcentaje ¿no? entonces hay indicios efectivamente Carlos nos muestra que hay indicios y en algunos casos más que indicios ¿no? y sigue siendo una gran incógnita y lo seguirá haciendo porque un investigador académico no tiene las herramientas que tienen las instituciones del estado ¿no? y suponiendo que en el estado quieran hacer ese tipo de investigaciones digamos la pregunta que uno se hace es si Carlos pudo hacer ese rastreo con las herramientas de un académico ¿cómo es posible que con las herramientas que tienen las instituciones instituciones del estado no se puedan hacer trabajos similares ¿no? no es imposibilidad técnica es otro tipo de imposibilidades ¿no? que entramos ya en un terreno justamente de la impunidad de la el encubrimiento mutuo y toda una serie de cosas que Edgardo conoce bastante bien ¿no? aquí una pregunta y que creo que ya en la exposición ha sido contestada por Carlos es ¿qué ha sido distinto en el canso mexicano respecto de otros en lo relacionado con las interacciones entre los campos político económico y delictivo digamos tus referencias a Tilly ya nos dan una idea ¿no? a Tilly y a esta chica Ledy ¿no? y a otros que no mencionas pero lo mencionas en tu libro ¿no? en estas discusiones teóricas que tienes con ellos ¿no? entonces parecería que no es decir parecería que no hay un estado donde que se haya digamos no hay un estado nación que en su configuración e incluso ya después de haber sido digamos de que se ha fortalecido de alguna manera como como estado nación etcétera etcétera no haya tenido y siga teniendo no haya habido este tipo de interacciones y que no siga habiendo digamos que en algunos países puede que haya disminuido en gran medida por la consolidación del sistema del poder judicial en fin el predominio del estado de derecho lo que ustedes quieran ¿no? pero tal como lo señalan Tilley, Thompson otros Andreas para el caso de Estados Unidos ¿no? Peter Andreas etcétera hay como una especie de lógica de la acumulación y de la configuración de los estados donde los agentes sociales de los distintos campos en esas interacciones siempre hay el elemento ilícito que está presente y yo quiero insistir aquí en que en algunos casos puede ser más más claro o estar mejor investigado el porcentaje que representan esos flujos ilícitos en la economía en la economía legal ¿no? Es creo que Carlos no lo menciona tanto como tal pero está presente el patrimonialismo y el nepotismo ¿no? en la en la configuración de estos campos y en las instituciones relacionadas más íntimamente con estos con estos campos ¿no? Hablaste de una serie de personajes etcétera pero no mencionaste justamente ese patrimonialismo y ese nepotismo ¿no? Que están siempre siempre presentes ¿no? Hay preguntas digamos para investigaciones posteriores que seguramente Carlos ya está haciendo por ejemplo en la actualidad el papel cada vez más preponderante de los militares en aduanas en construcción de bancos en control de aeropuerto en obra pública en las relaciones en el nivel local con los grupos delictivos en las adjudicaciones directas en la opacidad de esas adjudicaciones directas y en la falta de control institucional para vigilar justamente a los militares ¿hay alguna similitud que observes con esa fase digamos inicial posrevolucionaria donde estas camarillas militares algunos personajes de estas camarillas militares no sólo tuvieron poder militar tuvieron poder económico algunos más emprendedores como Aarón Sáenz Avelardo Rodríguez y otros que tú mencionas no estaremos viendo en digamos en el surgimiento de una nueva camarilla militar donde se van a ir perfilando estas características que tú mencionas de estas camarillas militares sus vínculos con el el poder empresarial que ya venía desde el siglo 19 y otros que se fueron digamos que tuvieron un impulso gracias a sus habilidades empresariales y sobre todo de los controles institucionales que fueron configurando como trajes a la medida digamos en el caso que tú mencionas yo te dejaría con esta pregunta para ver que nos respondes y le damos la palabra al doctor Edgardo Buscaglie gracias Luis y magnífico Carlos felicidades por tu nueva obra que continúa con la línea de obras de naturaleza empírica cualitativa que has venido produciendo a lo largo de los años yo me enamoré de tu obra historias de polvo y sangre me acuerdo porque me explicó mucho de lo que yo veía y documentaba a través de esa impunidad judicial de la cual se refería Luis la metodología de Carlos Flores Pérez explica mucho porque no es solamente descriptiva quizás la presentación de Carlos les dio a entender de que él describía vínculos sociales políticos económicos pero no es solo descriptiva es una obra la metodología que presentó Carlos Flores explica el pasado de la delincuencia organizada mexicana explica el presente de la delincuencia organizada mexicana porque las redes que rodean a los Ollas son similares en el caso de los Ollas y explica el futuro de la delincuencia organizada mexicana si el estado y la sociedad mexicana no reaccionan y sobre ese punto me gustaría abordar la última pregunta que le voy a hacer a Carlos y preguntarles a ustedes si va a haber tiempo para preguntas del público que nos está escuchando o no Luis que tú eres el coordinador así yo me ajusto a los tiempos no te escucho estás mudo le tengo que preguntar a Javier cómo es el acceso del público que nos está viendo a esta reunión entonces hay una serie de filtros por cuestiones de hackeo que ha habido últimamente de acuerdo entonces yo le voy a dar un poco de tiempo Carlos para que responda nuestras preguntas antes de que se cumplan las dos de la tarde que es el límite que me dieron a ver yo soy un yo soy un científico que vengo de otra disciplina es como tener en este panel a dos físicos cuánticos que se dedican al estudio de las partículas subatómicas y tener a un biólogo molecular que soy yo entonces son ciencias separadas en sus metodologías lamentablemente los científicos por la especialización a la cual nos lleva nuestro trabajo no nos leemos libros de otras disciplinas entonces cuando la gente me escucha por televisión politólogos o sociólogos dicen ¿de dónde sacó el modelo científico este tipo? no tiene modelo bueno les voy a comentar que los comentarios que yo les voy a hacer sobre el libro de Carlos obedecen al modelo científico que se denomina el análisis económico del derecho que mencionó Luis al comienzo en esa disciplina científica que es la mía hay abogados y economistas no son sociólogos como el doctor Astorga como el doctor Flores somos economistas y abogados que aplicamos técnicas de investigación científica en el caso mío basadas en el modelo del premio Nobel de economía Thomas Schelling que justamente este año se cumplan 50 años de la publicación de su artículo seminal el artículo The Business of Organized Crime se titula que él presenta un modelo teórico de delincuencia organizada que es el que a mí me inspira para mis trabajos teóricos empíricos el modelo de mi colega de Columbia de la Universidad de Columbia aquí mi colega Catarina Pistor una jurimétrica comparada la jurimetría es el uso de la estadística para evaluar la calidad de las leyes y del sistema judicial que tiene un país esa metodología científica que obviamente no es la metodología de Luis ni de Carlos somos científicos separados como el físico y el biólogo molecular pero estudiamos el mismo fenómeno desde otro ángulo entonces ese tipo de trabajo nos ha llevado a entender la brecha entre la ley en las convenciones internacionales que ratifica México las convenciones de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada contra la corrupción la de derechos humanos las convenciones contra el terrorismo que firma que firma y ratifica México entonces analizamos esas leyes y después vamos a México y evaluamos cómo se aplica y en México hay una enorme brecha entre la ley internacional en los libros que México y sus diplomáticos caviar firman y ratifican y están en todas en todos los cócteles de Europa firmando convenciones hay una enorme brecha entre esas leyes internacionales y la implementación de esas leyes en México y eso es lo que nosotros nos encargamos de evaluar a través del acceso a muestras muestras de reportes de inteligencia por ejemplo de la UIF o causas judiciales por delincuencia organizada a las cuales nos daba acceso desde la época de José Luis Santiago Vasconcelos que nos daba acceso al aceido al asiedo al ahuedo con todos esos nombres que ha tenido la unidad antimafia mexicana y evaluamos cómo se aplican y los vacíos en la aplicación entonces la metodología que nos presenta Carlos la metodología sociológica histórica que nos presenta Carlos una metodología de análisis sistémico de redes hegemonía de poder redes hegemónicas de poder económicas sociales políticas explica esa brecha que nosotros hemos estado midiendo en México a lo largo de 15 15 a 20 años desde que comencé a trabajar en México en el acceso al trabajo que realiza el Estado y que mencionó Luis Astorra la metodología de Carlos es una metodología analítica que hace mucho más que describir simplemente como en un trabajo científico que leí ayer a la noche me agarraba la cabeza de una persona que se llama Carrera Guadalupe Carrera creo que se llama y de cuatro colegas más que simplemente describe comunicaciones por Twitter entre personas que ni siquiera esos académicos saben clasificar eso es una cosa descriptiva es algo que realmente tiene muy poco uso para el sistema judicial o el sistema de inteligencia mexicano la metodología de Carlos es diferente define las relaciones a través de archivos documentos judiciales documentos administrativos cartas escritas por los mismos expresidentes como el caso de Alemán o sea tiene datos objetivos datos que respaldan esas relaciones explican esas relaciones y definen a la delincuencia organizada por lo que es tal como el maestro mi maestro Thomas Schelling definía en los años 70 como una estructura de gobernabilidad política económica y social de dominio social de dominio económico y de dominio político en la esfera legal en la esfera legal la delincuencia organizada es una estructura de gobernabilidad entonces lo que nosotros hacemos que es algo muy interesante un poco respondiendo al punto de Luis que me interesó mucho también es entender cómo esas redes que define Carlos ahora en Nuevo León antes era en Tamaulipas en otros libros que la ha publicado cómo esas redes impactan en la naturaleza del instrumento jurídico del instrumento legal a ver lo que hace el análisis económico del derecho es determinar cuál es el impacto de una ley en comportamientos económicos como el crecimiento económico la inversión económica la pobreza cuál es el impacto de la ley en la economía pero hace algo aún más interesante que es de mi tema que es cuál es el impacto de esas redes de poder lobbies redes de poder hegemónico que describe Carlos cuál es el impacto de esas redes en la formación de la ley misma entonces nosotros cuando evaluamos a la ley mexicana la ley electoral por ejemplo la ley de extinción de dominio por ejemplo hemos determinado una captura literalmente mafiosa donde abogados que están trabajando para empresas controladas por el cartel de Sinaloa o por otras organizaciones criminales intervienen como lobistas para que la ley de extinción de dominio tenga tres causales de extinción de dominio en vez de diez causales de extinción de dominio como es el caso de Colombia o el caso de Francia o el caso de Alemania o el caso de Estados Unidos o sea le cortan las patas a la ley para que la ley no tenga el poder de romper con esas redes hegemónicas que describía muy bien Carlos Flores durante su presentación de este excelente libro entonces mucha de esta ley mexicana que ustedes ven que la ley electoral por ejemplo no exija auditorías de partidos que la ley electoral se base en la implementación de dedazos para determinar las listas de candidaturas esa ley que la profesora Susan Rose Ackerman con la cual yo escribí un libro que también está en mi campo científico y no el de ustedes cuando me dicen ¿de dónde sale el modelo? ¿de dónde sale la teoría? bueno, lean a Susan Rose Ackerman en un libro que publicamos en el 2011 en donde ustedes van a ver que ella allí en su artículo no en el mío ella aprueba que el sistema electoral mexicano está diseñado para favorecer a la corrupción y a la delincuencia organizada y tú puedes identificar quiénes eran los abogados lobistas que estaban detrás de la delineación de ese marco jurídico electoral desde la época de Carlos Salinas Zedillo y después Fox entonces la ley en México está diseñada en sus aspectos de sostenimiento de esas redes de poder hegemónico está diseñada la ley para sostener a la delincuencia organizada en su dimensión política y económica legal que menciona ahí Carlos esto es muy importante entenderlo por eso yo digo que la metodología de Carlos sirve para entender el pasado el presente y el futuro la metodología que está mostrando Carlos ahí es una metodología que se utiliza en análisis de inteligencia o sea inteligencia análisis de inteligencia cosa que por obvias razones no la implementa la Fiscalía General de la República por ejemplo yo en un debate que tuve con el fiscal Gersmanero le ofrecí inclusive introducir estas metodologías de análisis de en redes redes de personas provistas por inteligencia militar que deberían ser provistas por la UIF al fiscal para que la delineación del mapa criminal en el caso Lozoya por ejemplo obedezca a ese mismo modus operandi de red que Carlos acaba de describir por supuesto el fiscal hizo un gesto público de aceptación pero después desde la fiscalía boicotearon y persiguieron a la propuesta que les hicimos a través de académicos que después salieron a los medios para sostener esa postura entonces el punto es que la metodología de Carlos es esencial para entender hoy por qué la delincuencia organizada en México no puede ser combatida no puede ser combatida desde adentro del Estado y no puede ser combatida desde afuera del Estado más allá de que existan causas judiciales en Estados Unidos que se limitan muchísimo en el ámbito de acusación como la que tiene ahora García Luna en Brooklyn porque cuando ellos dibujan la red de asociaciones de redes como las que explicó Carlos donde hay empresarios famosos donde hay políticos famosos donde hay sociedad civil pantalla de caridad cuando ellos dibujan en Brooklyn cuando el fiscal en Brooklyn dibuja esa red y busca la cooperación de las autoridades mexicanas esa cooperación nunca llega entonces el fiscal americano no puede sostener su acusación se queda en dibujar una red y con una red como la que presentó Carlos obviamente un fiscal no puede ir a juicio oral necesita mantener un sistema de obtención de evidencia judicializada que corrobore a esa red que está muy bien definida por Carlos como indicios y a veces más que indicios también como dice Luis entonces esto es muy importante para entender la reconfiguración del Estado para poder operar como una delincuencia organizada de Estado tal como define Carlos en el caso de Miguel Alemán o tal como podrías argumentar en el caso Jarrington o tal como podrías argumentar en el caso de este hombre de Quintana Roo Villanueva creo que se llamaba el gobernador para que para que tú puedas operar de esa manera como delincuencia organizada de Estado tuvo que haber existido una configuración inicial del Estado para sostener esa delincuencia organizada y expandirla ¿no? como un como una organización de gobernabilidad política social y económica o tuvo que haber sido reconfigurado el Estado como ha hecho Putin desde que tomó el poder después de Yeltsin en el caso de Rusia donde Putin lo que hizo fue reconfigurar a un Estado incipiente recordarán ustedes que después que cae la Unión Soviética Yeltsin trata de configurar un Estado mal o bien caóticamente a la imagen y semejanza de las potencias occidentales ahí tenían a los americanos escribiéndoles la constitución a los americanos escribiéndoles el código de procedimientos a los rusos claro eso de de transplantar leyes de un país al otro nunca da resultado y si no vean el caso de Afganistán entonces lo que hace Putin cuando llega a una situación de caos con mucha violencia política social como la que existe hoy en México en la época de Yeltsin en Rusia Putin llega reconfigura al Estado al estilo de lo que explicaba Carlos Flores y obtiene una red reconfigurada del Estado con empresarios con parlamentarios con sociedad civil que obedece a los fines de la delincuencia organizada de Estado que Putin preside como bien dice Carlos y creo que ahí tengo sus textos la red de poder hegemónica como elemento central para comprender el surgimiento la configuración y evolución fáctica del Estado puede no serlo tanto en otras experiencias históricas en Rusia si lo es si lo es y no podés entender ni en Rusia ni en México la configuración de esas redes sistémicas de poder hegemónico criminal sin la participación directa del presidente de la república es imposible entenderlo sin eso tenés que tener al presidente de la república ya sea desde la época del partido único o posteriormente cuando ustedes entraron en una ficticia transición hacia una democracia tienen que comprender que el presidente por acción o ambición tiene que estar involucrado en el sostenimiento de esas redes de configuración de redes hegemónicas políticas hegemónicas entonces básicamente tenemos que en Italia también si tú ibas al sur de Italia en la década del 50 60 70 hay libros escritos por colegas de ustedes sociólogos que claramente documentan que había una configuración del estado que obedecía al crecimiento de la delincuencia organizada en su dimensión política económica social eso ha sido escrito por sociólogos de gran jerarquía yo como escribo sobre estos temas mis más de 13 libros que yo he escrito en análisis económico del derecho siempre trato de incorporar a un sociólogo o a un politólogo al libro también porque si no me quedo corto con una sola disciplina no puedes analizar a la delincuencia organizada es un fenómeno demasiado complejo entonces siempre en mis libros trato de incorporar a gente del perfil de ustedes o politólogos personas que han estado como William Radcliffe con el cual escribí otro de mis libros en análisis económico del derecho entonces el caso de Italia claramente demuestra que la única manera de deshacer de una configuración de estado mafiosa como la que describió Carlos en sus libros requiere de un enorme coordinación social que en Italia le llamaron manipulite manos limpias en donde desde abajo hacia arriba la sociedad se constituya como un ente unificado y propositivo de leyes antimafia que rompan con ese status quo que caracteriza a México el status quo mafioso a la vez tenés que tener presión internacional y tenés que tener un maxiproceso el maxiproceso es básicamente la coordinación de cientos de causas penales llevadas por un pool antimafia cosa que le expliqué a Hertz Manero en el debate no sé si lo entendió pero o no lo quiso pero lo cierto es que si no le entras a un maxiproceso donde cientos de causas penales coordinadas contra la delincuencia organizada abarcan a esos actores empresariales esos actores políticos esos actores económicos a esa sociedad civil pantalla que reparte comida por Sinaloa o en el caso del Mencho por Jalisco por Colima cuando tú no te encuentras con maxiprocesos como el que podría surgir del caso Lozoya el caso Lozoya es un caso de libro de texto donde debería haber surgido un maxiproceso pero para que surja un maxiproceso tenés que tipificar delincuencia organizada ¿qué tipificó Hertz Manero? asociación delictuosa un delito menor un delito de menor alcance un delito en donde se limita la investigación transnacional de eso se trata el libro de Carlos el libro de Carlos explica la delincuencia organizada presente no solo la de Miguel Alemán o la de o la de Esteban Cantú que es otro que me viene a la memoria que creo que era el gobernador de Baja California un militar en esa época ¿te acuerdas Luis? que literalmente él era delincuencia organizada de Estado o sea él era un gran contrabandista ¿entendés? y los vínculos internacionales hacia Estados Unidos que bien menciona Carlos en su libro que abarcan a la CIA que abarcan a expresidentes norteamericanos que abarcan a embajadores que abarca al jefe de la estación de la CIA en la Ciudad de México es transnacional la delincuencia organizada y goza de un apoyo de delincuencia organizada transnacional yo les voy a contar una anécdota para que entiendan por qué Estados Unidos actúa como actúa porque yo estaba en Afganistán llevando casos de corrupción contra funcionarios del Estado afgano ese era mi rol y me acuerdo que en una de esas reuniones cuando ya teníamos la evidencia bastante alineada con jueces afganos que apoyaban la obtención de datos potencialmente probatorios para que entren a juicio fuimos a verlo al embajador norteamericano que se llamaba Anthony Wayne y le propusimos avanzar contra estas personas dos de ellos eran amigos íntimos del presidente Karzai amigos íntimos del presidente Karzai y este caso le va a hacer recordar a Carlos a ejemplos que él mismo da en su libro yo estaba en esa reunión sentado con el embajador con miembros de la ID USAID y con un representante del departamento de justicia explicándole los vínculos entre delincuencia organizada el jefe de asesores chief of staff del presidente Karzai de Afganistán y cómo se llevaban el dinero a Europa Estados Unidos el embajador nos prohibió seguir trabajando en eso debido a que el presidente Obama no quería desestabilizar a un gobierno con el cual estaba trabajando ¿entendés? entonces esa causa potencialmente penal que jueces afganos estaban dispuestos a procesar y avanzar se vio limitada por el criterio político de no intervenir para no desestabilizar a un gobierno amigo que era un gobierno totalmente ausente de representatividad el gobierno afgano ahí podemos entrar a Afganistán pero ese mismo de situaciones explica por qué esas relaciones entre autoridades del más alto nivel de Estados Unidos y de México que se vinculaban a delincuencia organizada terminaron protegiendo a la delincuencia organizada de más alto nivel en México el criterio de no llevar adelante causas judiciales que puedan desestabilizar a políticos que le abren las puertas a los flujos de oligopolios norteamericanos que llegan a México a mercados políticamente cautivos ese tipo de impunidad no es solamente mexicana es internacional es una impunidad diseñada desde México y desde Estados Unidos entonces yo le preguntaría a Carlos si podríamos generar un comparativo internacional con indicadores jurimétricos basado en su metodología de redes sistémicas de poder hegemónico poder porque con ese dibujo de redes que Carlos ha desarrollado en sus obras se pueden después identificar no solamente a las personas físicas y jurídicas sino se puede identificar a las leyes que estas personas físicas y jurídicas han diseñado para institucionalizar la impunidad en Estados Unidos la configuración del estado norteamericano es muy interesante yo he estado en paneles con Peter Andreas un querido colega y es un estado no se olviden que muchos de los padres fundadores de Estados Unidos se acuerdan Jefferson Madison Franklin muchos de esos padres fundadores eran todos hombres por eso digo padres eran grandes contrabandistas la gente se olvida que muchos de los padres fundadores obviamente no existía el tipo penal de delincuencia organizada del año 1780 pero eran grandes contrabandistas lo que hicieron los norteamericanos es regular la corrupción desde entonces regular a la delincuencia organizada desde entonces fíjense ustedes lo que es la materia electoral norteamericana los norteamericanos han regulado la corrupción o sea la han legalizado en gran medida muchos de los que los políticos y empresarios mexicanos hacen ilegalmente por abajo de la mesa que tú mencionabas Luis el tema de financiamiento de campañas el monto nadie sabe realmente el monto lo que sí sabemos a través de encuestas que hemos hecho con políticos mexicanos de todos los partidos es que entre 7 y 9 pesos entre 7, 8 y 10 pesos que entran a las campañas de cada uno de los políticos en promedio es de dinero ilegal no quiere decir delincuencia organizada quiere decir ilegal que viola la ley mexicana los norteamericanos han regulado la entrada de dinero que representan conflicto de interés y tráfico de influencias los lobbies legales en Estados Unidos les escriben las leyes a los legisladores norteamericanos lo hacen legalmente porque en México en Estados Unidos se legaliza la corrupción y al legalizar la corrupción y regularla la podés controlar mejor por definición entonces muchos de esos comportamientos que tú ves corruptos en México no están regulados adecuadamente una vez yo di una conferencia en Durango donde me llevaron ahí con los empresarios de la de cómo se llama la comarca lagunera cómo se llama esa zona Luis bueno y me llevaron con empresarios lecheros muchos de ellos estaban en las listas de la DEA incluidos y la pregunta que me hacían esos empresarios en esa conferencia que yo di allá invitado oficialmente por la universidad era cómo regulamos esta corrupción cómo podemos terminar con la violencia para que esto se regule y no haya tanta competencia entre redes criminales y un poco pasa por eso entonces norteamericanos han regulado el comportamiento de la delincuencia organizada y al regularlo lo que hacen es que muchos de esos capitales sucios que en los años 20, 30, 40 eran manejados por la mafia la comisión italiana fueron a parar a Las Vegas fueron a parar a Miami fueron a parar a grandes centros financieros de manera regulada obviamente se procesan judicialmente los homicidios y los delitos de las personas que los cometen pero se les ofreció una opción regulatoria la delincuencia organizada de manera tácita y eso está muy bien documentado también entonces esas redes que describe Carlos en sus trabajos representa una excelente guía sobre cómo generar un maxiproceso hacia presente o hacia futuro en los casos como por ejemplo el caso Lozoya que lamentablemente ustedes lo van a ver caer en la impunidad lamentablemente lo digo y digo en la impunidad no en términos personales del señor Lozoya sino en términos impunidad de la red similar a la que explicaba Carlos que rodeaba a Lozoya de expresidentes de los políticos del más alto nivel de los empresarios del más alto nivel no van a ver ese maxiproceso que Italia sí vio que Colombia en parte está viendo y que en el caso de Odebrecht Brasil sí vio sí vio no se olviden que en Brasil por ejemplo como parte de un maxiproceso desordenado con grandes abusos como los que se cometieron contra Lula pero fueron a parar a la cárcel los presidentes de los partidos de centro derecha de centro izquierda fueron a parar a la cárcel una enorme cantidad de legisladores políticos ese maxiproceso no se va a ver con la metodología que hoy aplica Herzmanero en la Fiscalía General de la República que debería tener una red como la que acaba de explicar Carlos Flores similar para el caso de Lozoya y no la quiere ofrecimos a través de una coordinación con nueve instituciones federales mexicanas y con instituciones internacionales como el grupo Ekman ofrecimos dársela a Herzmanero gratuitamente eso quiere decir que yo ni siquiera iría a México simplemente lo controlaría a mi equipo mexicano desde aquí desde donde yo estoy para que aporten esos elementos y que la Fiscalía General de la República en casos como el de Lozoya tenga una red similar a la cual explica Carlos en su trabajo así que es enormemente valioso el trabajo de Carlos Flores hacia el futuro de México para salir de esta pesadilla que han venido padeciendo ustedes y quiero terminar diciendo simplemente que a todas y a todos les recomiendo por favor leer este libro porque no solamente van a haber nombres conocidos en las redes sino van a entender por qué la delincuencia organizada mexicana no puede ser desmantelada bajo los criterios actuales de impunidad institucionalizada y bajo los criterios actuales de solamente hacerlo desde el mismo Estado mexicano que es el actor principal de la delincuencia organizada mexicana Gracias Luis y gracias Carlos Felicidades Muchas gracias Edgardo y hay efectivamente en los países digamos más desarrollados esta cuestión de la regulación que menciona Edgardo es lo que ha permitido justamente atenuar esos vínculos no desaparecer pero atenuarlos aquí la pregunta y se la dejamos a Carlos es ¿quién regula los reguladores? Hay yo sé que hay mecanismos institucionales pero dejemos que Carlos nos nos diga estaba viendo las son sobre todo felicitaciones y nos insisten en que digamos que ¿dónde se puede adquirir el libro? Bueno se puede adquirir a través del CIESAS pero también en librerías conocidas ya está tengo entendido Carlos que ya están en librerías también más allá del CIESAS Muchas gracias sobre todo se consigue en la versión digital en www.libros CIESAS punto com todo pegado y para la versión empresa por la situación de la pandemia hay que escribir a ventas arroba CIESAS punto edu punto mx Sí está aquí en el chat hay felicitaciones sobre todo y bueno dejemos que Carlos nos cierre cierre esta esta presentación de su excelente libro con respuestas a estas a estas preguntas muchas gracias adelante pues agradezco muchísimo sus generosas palabras primero a ambos a mis amigos que son ustedes pues agradezco muchísimo efectivamente pues en otros lugares se ve que la situación está menos crítica efectivamente la delincuencia organizada pues nunca se disminuye a cero pero si se puede digamos controlar hasta los límites razonables en ningún lugar se desaparece pero no en todos los lugares hay decapitados y todas esas cosas entonces yo empiezo con la pregunta que tú me hacías Luis que ha sido distinto en México o sea la naturaleza esencialmente predatoria del estado bajo las teorías de las cuales yo estoy partiendo pues está presente efectivamente como bien señalas en todos lados pero en algunos casos pues quizás la misma idiosincrasia de las redes de poder porque esas redes de poder tampoco son monolíticas están conformadas por una variedad de subredes entendámoslo así en una lógica estructural y algunas de ellas en el afán de no ser reemplazadas pues también tienen que empezar a transigir con otorgar determinadas garantías hacia el resto de las integrantes de la propia red y hacia por supuesto quienes están excluidos en ello entonces pues yo creo que eso es lo que ha permitido por ejemplo que en otros casos el estado digamos domestique un poco esta naturaleza predatoria que de origen puede tener en sus antecedentes empíricos los más verificables en el caso por ejemplo de México por ejemplo pues uno de los elementos que se ha adolecido para ello pues es justamente el contenido democrático es decir la misma democracia se va aceptando cuando todas las partes de la de la red asumen en tanto actores que por los costos de mantener esquemas extremos de extracción y esquemas extremos de persecución del interés privado por encima del interés público los ponen también en una situación de riesgo porque cuando yo decía que este tipo de redes están ligadas con procesos de distribución masiva de recursos socialmente deseables pues dicho de otra forma lo que estoy diciendo referencia es que están ligadas a procesos de formación de estado y entonces pues esos procesos de formación de estado de acuerdo con estas teorías surgen de procesos violentos y en una condición de extrema pues esa misma red puede perder su propia condición de supremacía si eventualmente pues también el cúmulo de agravios llega a tal punto en que es removida la forma que ha evitado hacer eso pues es a través de la búsqueda del consenso por una parte de la aceptación y pues de la distribución más equitativa de poder que es la democracia y esos son de los elementos que pues ha sido más ausentes en el espectro mexicano es decir más allá del procedimiento electoral con todos los vicios que pueda tener aquí Edgardo pues ha ilustrado muy bien todas las cuestiones que desde la FEPADE por ejemplo se mostraban de los vicios del procedimiento electoral mexicano más allá del procedimiento pues los contenidos siguen estando ausentes parece más una distribución y disputa de poder per se que una lógica de accountability por ejemplo de rendición de cuentas de contrapeso pues es lo que ha estado ausente en el caso mexicano el mecanismo para pues intentar domesticar esa condición que estoy describiendo aquí pues de nueva cuenta es la institucionalidad la institucionalidad a través de los mecanismos básicos de la democracia que es el estado de derecho que es instituciones que persiguen interés público que yo entiendo que volvemos digamos al punto de origen y cómo se va a llevar a cabo eso si al mismo tiempo tenemos esas instituciones configuradas de origen cuál es la diferencia entre si están configuradas de origen o si son reconfiguradas pues dicho digamos de manera un poco simple yo diría que la situación precedente es decir en el caso por ejemplo donde en contextos como el mexicano que el régimen presente fue producto de una revolución una armada masiva pues que borrió digamos los precedentes es claro que las instituciones que se están generando pues están siendo una configuración de origen si hay un estado más o menos funcional en el cual pues si hay problemas de corrupción si hay problemas de impunidad pero hay sectores del estado que si funcionan mínimamente bien pues entonces hay una reconfiguración porque lo que se busca es contar una instancia que en principio más o menos se está caminando eso es todo un poco el contraste que hay entre la lógica por ejemplo de nuestro buen amigo Luis Jorge Garay que habla de reconfiguración votada del estado y la que estoy proponiendo yo digamos aquí en este caso que es quizás podría parecer una sutileza pero no es tanto es decir mientras que en una condición de reconfiguración se asume que hay una parte del estado que si estaba funcionando y que es justamente la que permite que políticos empresarios delincuentes de alto nivel sean procesados en aquellas otras en las cuales parece que hay una configuración de origen y que no se ha logrado romper esa misma configuración de origen pues la evidencia más inmediata pues es que nadie va a prisión o bueno probablemente no por delincuencia organizada o se tipifica por delincuencia organizada otro tipo de conductas como estamos viendo ahora en las noticias ¿verdad? entonces es otro tipo de circunstancia que nada tiene que ver entonces claro el patrimonialismo y el nepotismo está un poco implícito en el trabajo no es que como tal porque aquí digamos mi énfasis es mostrar justamente esas relaciones y la incompatibilidad de roles de roles entre actores que tienen una función pública oficial y que al mismo tiempo están conviviendo de manera permanente con actores que en principio serían su objeto de atención es decir aquí y como bien mencionas la idea de presentar por ejemplo asistencia compartida a eventos sociales pues no solamente como una mera anécdota sino justamente lo que se está mostrando es un patrón de socialización compartido entre personajes que tienen justamente esa diferenciación incompatible de roles y por otra parte por ejemplo si en en la en el perfil de la de la red de poder mexicana pues si se destaca justamente esa idea de utilizar las estructuras públicas como si fueran patrimonio propio y rentista como instrumento de rentismo por supuesto y el hipotismo pues en esa herencia dinástica que van dejando en términos de sus herederos genéticos a veces son familiares o a veces pues más bien en una relación de de mentor y alumno digamos con los que describía Camp en la cual pues son quienes van promoviendo digamos la carrera política de determinados actores y son aspectos que por ejemplo para una indagación pues más sociológica ya de cómo se van llevando a cabo estas estas relaciones específicas sería fascinante también sobre todo por ejemplo si se puede llegar no solamente ya a a las presiones documentales o de prensa sino eventualmente pues se consigue algún testimonio de viva voz aunque sea anónimo pero de actores que te van diciendo más o menos cómo se van dando este tipo de de padrinazos y este tipo de cosas pues sería otra 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 futura investigación muy interesante del papel preponderante de militares sí por supuesto o sea si venimos de este tipo de opacidad si venimos de este tipo de opacidad en la cual pues con toda evidencia había actores de esa formación castrense involucrados en el más alto nivel pues no resulta muy tranquilizante ver que pues lejos ahora de de constreñirse a una función sustantiva que debería digamos de llevar a cabo pues se dé por el contrario una expansión hacia terrenos donde pues tanto potencial hay para enriquecimiento personal y legal es decir se asume el discurso pues del blindaje proverbial verde pero en términos éticos pero pues la realidad de las cosas es que de acuerdo con lo que la evidencia muestra pues no hay blindajes garantizados éticos más bien pues este hay mecanismos institucionales de contención del poder y de la contención de pues de de cualquier tentación personal entonces sí por supuesto que es es preocupante y lo retoma un poco en el sentido por ejemplo de lo que de lo que decía Edgardo un sistema diseñado para favorecer la corrupción eso es justamente esa configuración de origen a la que estoy haciendo referencia y estamos en la misma línea es decir cuando nos muestra por ejemplo de presiones de actores de poder para quitarle por ejemplo elementos de para constituir un determinado tipo penal pues es justamente la presión para configurar un circuito institucional en términos de qué se va a perseguir qué no se va a perseguir ya no vayamos al caso extremo de que aunque esté formalmente establecido pues pueda o no aplicarse sino incluso en la enunciación básica de la propia ley pues está dando esa configuración de origen y sí por supuesto que podría haber un gran comparativo internacional en términos de qué tipo de mecanismos institucionales están siendo configurados o han sido configurados con esta lógica claro pues ahí pues hay mucho potencial para realizarlo por supuesto requiere cooperación internacional requiere cooperación entre academia entre función pública entre diversos actores y requiere para empezar de cuenta te diría yo quienes hacemos este tipo de trabajo pues no estemos aislados y dejados a nuestro libre viento como lamentablemente suele ser porque pues así de alguna forma yo quiero concluir efectivamente con lo que muy bien señalaba Luis es decir si a pesar del aislamiento si a pesar de la falta de apoyo podemos rastrear y mostrar este tipo de cosas que se podría hacer si realmente hay una voluntad de respaldar este tipo de investigación para llevar las consecuencias lógicas yo les agradezco muchísimo sus palabras generosas y les mando un abrazo muy fraterno a los dos muchas gracias Luis felicidades Carlos felicidades gracias Carlos se me estaba olvidando preguntarte en el documento que presentaste de de Estados Unidos sobre Carlos Serrano dice que su lugar de nacimiento es Sinaloa hay una versión que eso dice yo tengo su hoja de servicio del ejército ¿pudiste rastrearlo? la hoja de servicio que yo tengo dice que es de Sinaloa no dice dónde exactamente no recuerdo ahorita pero te lo busco y te lo comparto ah claro tú eres sinaloense Luis me había olvidado no es que es interesante porque es es la es la primera vez que veo un dato de seguramente existía desde antes pero yo no lo había visto y me llamó la atención ese documento que presentaste que decía el lugar de nacimiento de Carlos Serrano Sinaloa ¿cómo se rompe el impasse Luis? no sé si hay un minuto pero es la pregunta que tú hiciste antes hay un rol de la sociedad civil contemplado en el artículo 31 de la convención de la ONU contra la delincuencia organizada el artículo 31 leanlo que le da a la sociedad civil dientes para poder formar parte de la solución para eso necesitas una ley obviamente que le dé atribuciones a la sociedad civil para auditar eso es mucho más que el choro mareador de la transparencia y del acceso a la información que ha sido una industria muy lucrativa en México para la sociedad civil sino que requiere que redes de sociedad civil auditen a los órganos regulatorios que auditen al poder judicial que auditen y no sé si recuerdan ustedes cuando vivían en Estados Unidos porque ambos vivieron allá estudiaron allá que hay algo que se llama Court Watch o sea que son redes de sociedad civil americanas que auditan a fiscales durante el procesamiento eso no existe en México porque no hay atribución por ley y no es casual cuando yo le presenté un modelo de ley a Monreal se lo dimos gratuitamente con mi colega del Instituto de Acción Ciudadana la directora ejecutiva Claudia Cruz se los dimos todos te decían que interesante que interesante pero la respuesta de todos los políticos y todas era no se puede darle tanto control a la sociedad en México había un rechazo hacia la aplicación de esto eso ayuda a desmantelar estas redes Luis junto con la justicia transicional que quiere decir establecer tribunales de jueces internacionales incluyendo a mexicanos para casos de crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes donde hay funcionarios políticos involucrados entonces tenés que tener justicia transicional desde el exterior hacia México de abajo hacia arriba auditorías ciudadanas y por ahí avanza yo creo que por ahí va la cosa respondiendo a tu punto Luis espero que te aclare un poco tenemos un problema que es que en este gobierno no quieren mucho a las organizaciones de la sociedad civil obviamente hay que remar siempre contra la corriente pero es muy interesante lo que plantean nos dicen que tenemos cinco minutos para hacer la transmisión nos informa el encargado de esta transmisión entonces tenemos cinco minutos Carlos si quieres agregar algo más no pues añadiría a tu último comentario y quién sabe qué tanto a los académicos y también quería mandarle un abrazo a Lupita Correa a mí si me gusta su trabajo le mando a mí un abrazo con cariño sí gracias la sensación no todos los trabajos descriptivos son útiles pero para leer quién se comunica por quién por Twitter voy a Twitter o sea hacer un análisis de nodos y de puentes descriptivos de quién se comunica por quién necesita del bagaje de trabajo cualitativo que explique esas relaciones con documentos oficiales con cartas o sea con datos duros que yo no veo en los análisis últimos análisis que usan a la tecnología de la información para realizar este análisis sistémico de redes no lo veo entonces quería diferenciar a tu trabajo del trabajo descriptivo que leí ayer o antes de ayer a la noche entonces es bueno criticar académicamente yo sé que en países con pasados autoritarios la gente toma las críticas académicas como descalificación pero pero hay que hay que hay que criticar y mejorar todos los artículos que presentamos como tú sabes Carlos y Luis son sujetos a críticas de paneles anónimos cuando queremos publicar es normal entonces yo creo que tu trabajo va mucho más allá así que hay que usarlo como instrumento antimafia en un país donde la mafia gobierna lamentablemente pero hay que empujar por estas leyes nuevamente el análisis económico del derecho te explica por qué la delincuencia organizada se opone a una ley de auditoría ciudadana el poder económico que tú describes Carlos se opone a que los ciudadanos puedan auditar para entrarle a darle más dientes al aparato regulatorio pero yo creo que está magnífico y felicidades y gracias Luis muy bueno muchas gracias y terminaría Carlos con otra dimensión que menciona Budi que es la dimensión simbólica muy importante para la legitimidad justamente y lo que vemos de las luchas simbólicas sobre todo en esta administración creo que es una dimensión generalmente olvidada y que me parece muy muy apropiado que lo que lo haya trabajado este Budi y que habría que tomar en cuenta ¿no? justamente para afianzar digamos todavía todavía más este análisis que tú has presentado ¿no? muchísimas gracias tenemos tenemos mucho trabajo por delante muchas gracias Edgardo Carlos felicitaciones de nuevo y una invitación al público de nuevo también para que adquiera este libro y que pueda discutirlo en sus clases seminarios seguramente Carlos ya lo tiene en su clase en la en su clase de la facultad de ciencias políticas de la cual es egresado y esperemos que en algún momento se presente la oportunidad para que se integre a la UNAM aunque los del CIESA no estarían muy contentos quizás de que Carlos llegara a otra institución muchas gracias y hasta la próxima hasta pronto hasta pronto y ¡Gracias! Gracias.